En la línea telefónica está Sebastián Fez. Sebastián, ¿cómo estás? Te quisiera decir que, pues, ganar es mejor, ¿no? El viernes que nos despedimos, me dijiste eso y te dije, pues, va a ganar Argentina, tal cuan. Ni modo, felicidades, me imagino que el pueblo argentino está feliz, reconfortado y, pues, se recompuso el camino para esta selección que busca algo grande. Sí, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Sí, es cierto que Argentina tiene un ánimo muy diferente a partir del triunfo ante México. Fue un triunfo un poco en la línea de lo que ha venido sucediendo con México, pero también diferente, porque lo que había sucedido en muchas ocasiones era que México jugaba muy bien e incluso mejor que la Argentina y terminaba perdiendo. Y en este caso México no jugó mejor que la Argentina, tampoco la Argentina jugó precisamente bien en este primer tiempo, pero, bueno, lo cambió Messi. También hay que hablar del ingreso de Enzo Fernández sin ese gol de Messi, quizás estaríamos hablando de una historia diferente y quizás al Tata Martínez no le estaría cayendo la tormenta que le está cayendo. Y, ¿sabes qué? Digo, yo sé que la ética del Tata está por encima de todo, me queda claro y lo sé, pero es que, Sebastián, no suena lógico que si te enfrentas a Argentina le juegues sin un centro delantero nominal, necesitas goles para ganarle a Argentina y sacas a todos tus delanteros, tanto que peleó el Tata por llevar a Funes Mori, por dejar fuera a Santi Jiménez, que está en Holanda. En fin, de todos los delanteros, ¿no mete a uno solo para enfrentar a Argentina? ¿No nos parece lógico en México? Sí, lo puedo entender, pero también es cierto que a veces desde afuera se ven mejor las cosas. Es decir, obviamente está muy bien que el mexicano crea que debe salir y ganarle a Argentina, pero quizás no esté tan mal que el técnico de México piense que en realidad era un gran negocio de empate para luego ganarle a Arabia Saudita, tener cinco puntos y asistir, ¿no? Es decir, la idea de que a Argentina México debe ganarle está reunida con la historia, si uno ve la estadística de tantos partidos entre Argentina y México. Por lo tanto, Martín Usted ha logrado ese empate y el equipo que planteó el partido antes tenía que ver claramente con un empate y con si una pelota se perdía y se lograba el contraataque y algún mexicano lograba meter el gol, con un triunfo inesperado. Pero sobre todo con garantizar el empate. Si uno ve lo que pasó en el primer tiempo, donde México prácticamente entró en el arco, pero Argentina tampoco, poco, ese empate estaba ahí. Después apareció Messi, apareció recién hacia el tramo final del partido, hacia el tercio final. Entonces, a mí no me parece tan disparatado lo que quiso hacer Martino, el problema es que no le funcionó. Y hay algo que dice Martino, que me parece que es muy real, cuando le plantea a uno de los periodistas en la rueda de prensa, ustedes no analizan partidos, ustedes analizan resultados. Sí, es cierto. Y no está necesariamente mal, aunque a veces el análisis de resultados termina siendo un análisis un poco ventajista. No, parte nuestra, lo hablo en el periodismo. Oye, y respuestas a esta polémica, me encantará platicar de los libros que has hecho de Messi. Ahorita en México hay una polémica de una imagen que se ve. Yo, sinceramente, no veo que Lionel Messi haya querido trapear el piso con la camiseta de México que recibió de intercambio. Acá en México, hasta un campeón mundial de boxeo que se llama Saúl El Janelo Álvarez, hizo toda una polémica y amenaza que ojalá y no se encuentre al lío, porque él considera que actuó mal Messi con la camiseta de México. ¿Eso trascendió allá? ¿Llegó a Argentina? ¿Lo viste? No, esto trascendió en todos lados, ¿no? Estoy en Chile en este momento y el tema fue muy comentado. Yo imagino que Canelo lo que está preparando es su campaña para suceder a López Obrador, porque el arranque nacionalista de Canelo es una exageración. En efecto, ese vestuario era un desastre en cuanto a festejo y en cuanto a suciedad y desorden. Y en ese piso hay una camiseta de México que algún jugador vecino le dio a Messi a cambio de la suya, y un montón de otras camisetas argentinas. Es decir, Messi está pisoteando la bandera argentina también, ¿no? Yo creo que Canelo es un gran demagogo, un árbit demagogo, y bueno, le salió bien. Lo que pasa es que, en fin, hoy veía el ranking de Forbes, de los deportistas mejor pagos, que Canelo está octavo, hace dos años, así que subió mucho, porque está bien arriba de todos, es Messi. A ver, obviamente un mundial de fútbol nunca es solo fútbol, mucho menos este de Qatar. El mundial de fútbol es deporte, es fútbol, es sociedad, es política. Lo de Canelo me parece un tanto oportunista. Y no queda del todo bien cuando se perdió, ¿no? Y claro, un boxeador de ley, un boxeador que ama el deporte, no puede amenazar con golpear a otra persona, ¿no? Se golpea dentro del ring, no afuera. Si lo encuentran, seguramente no va a ser un ring, así que Canelo estaría violando una ley sagrada del boxeo. Un boxeador no levanta la mano a nadie fuera del ring. Pues eso son las cosas. Y de tu conocimiento de Messi, ¿te da gusto que haya emergido después de esa absurda derrota contra Arabia Saudita? ¿Está ya donde debe estar emocionalmente el lío para el encuentro contra Polonia? Sí, digamos, el ánimo de Messi es diferente, es muy diferente a aquel ante Arabia y aquel de los primeros sesenta minutos ante México, que era complejo. Messi, hay que entender, hay que aceptar que no es Messi hace diez años que en una diagonal desde la derecha hacia el arco se metía un gol después de eludir a ocho regales, ¿no? Aquel famoso gol contra Dijetácez y tantos otros, esas internadas desde la derecha al diagonal al arco. Este Messi es distinto, este Messi tiene muchas veces menos participación en el juego, pero lo dejás solo, le das diez segundos y recibe la pelota y la coloca en esta esquina a la actualidad. Y que cambió el partido y que sumó una nueva victoria de Argentina frente a México en competencias oficiales y van muchas. Pues querido Sebastián, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu visión de las cosas. Les deseamos todo el éxito del mundo ante Polonia. Si alguien ha de calificar por América, que sean ustedes que están al nivel competitivo más alto y le vayan súper bien a la Argentina. Nos escuchamos el día de mañana, ¿qué te parece? Sí, seguro. Será un placer. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo hasta Chile, te mando un fuerte abrazo, que descanses, muy buena noche. Adiós. Siete de la noche con cuarenta y cinco minutos, hacemos una pausa aquí en Espectro Mundialista y continuamos. Vamos a una breve pausa. Escuchas Espectro Mundialista por Espectro FM. Regresamos. Espectro Mundialista.